Mediante registro e identificación a personas en el barrio Don Carmelo de Valledupar, las autoridades lograron la captura de un hombre señalado presuntamente por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Se trata de Jorge Luis Orozco Oñate, de 56 años, quien según lo manifestado por la policía le figura una orden de captura por el Juzgado Penal Municipal con funciones de control de garantías número 3 de Valledupar por el delito en mención. Por lo anterior se le materializan sus derechos como persona capturada y de inmediato es trasladado hasta las instalaciones de la URI donde fue dejado a disposición de las autoridades competentes.